bienvenidas y bienvenidos a su casa desde que esta administración inició sus funciones nos cuestionamos qué podíamos hacer para que la gente se sintiera más cercana a esta la casa presidencial que es una de las instituciones más importantes en la toma de decisiones de nuestro país y el señor presidente lo primero que pidió fue que quitáramos los árboles que no permitían la interacción de la gente ni siquiera para ver cómo era la infraestructura de la casa presidencial pero sabiendo que eso no era suficiente nos dimos a la tarea de buscar información que no estaba de ordenar información que estamos generando y que sabemos que es muy importante para los medios los diputados y para ustedes que a fin de cuentas son los dueños de los recursos económicos con los cuales nosotros trabajamos todos los días es por eso que el día de hoy y a partir de el inicio de esta plataforma de transparencia que vamos a facilitarles vamos a estar actualizando información de relevancia como cuánto ganan la gente que trabaja aquí quién trabaja acá cómo cocinamos y en qué gastamos el dinero de la cocina y también cómo se toman las decisiones más importantes de los jerarcas que me acompañan acá en el equipo de la presidencia y lo más importante es que mucha desinformación estará en formato abierto para que ustedes se puedan empoderar y utilizarla en comparaciones investigaciones hacer minería de datos y que puedan demandar de manera más acertada y sobre todo que se facilite ese flujo de información porque al final de cuentas es un derecho de todas y todos así que pasen adelante que esta también es su casa que la gente que está en cuenta es un espacio de información que está en el equipo de la Gracias por ver el video.